Hola amigos, una mujer que salió de la extrema pobreza, se mudó varias veces de país, fue parte de las personas que fundaron una nación y condujo un país entero. Pues, bueno, déjame que te cuente quién fue Golda Meir. La infancia de Golda, nacida bajo el nombre de Golda Mabovich, nace en Kiev bajo el imperio ruso un 3 de mayo de 1898. Fue una mujer líder política, diplomática, estadista, cuarta primer ministro de Israel. Fue la primera mujer en Israel y tercera en el mundo en asumir el cargo de primer ministro, antes lo fueron Sri Lanka y la India. Fue la séptima hija de ocho hijos de un modesto carpintero judío, Moshe Ischak Mabovich, y de su madre, Bluma Naidich. Cinco de sus hermanos mayores murieron de pequeños a causa de la extrema pobreza y las enfermedades. Toda su familia vivió en carne propia los proromos antisemitas que asolaron a los judíos europeos a principios del siglo XX. Es allí cuando su padre decidió, en 1903, emigrar a los Estados Unidos en busca del sustento, dejando a una Golda de apenas cinco años junto a sus hermanas, la pequeña Zipke, su hermana Sheine, de nueve años mayor que ella, y su madre, Bluma. Fue en el mismo año 1903 que los violentos pogromos provocaron las protestas de la comunidad judía, lo que provocó a una Golda de solo cinco años de intentar participar en las protestas, pero la familia no se lo permitió. Con un padre lejos y en una gran pobreza, se mudaron las cuatro mujeres a Pinks, hoy Bielorrusia, a la casa de su familia materna en busca de mejor suerte. Es allí cuando se las ingenia para presenciar las reuniones políticas del grupo de su hermana mayor, siendo allí que tanto ella como su pequeña hermana Zipke fueron golpeadas por un antisemita. Muchos años más tarde, Golda reconocería, si hay alguna razón lógica en la dirección que tomó mi vida, ella está en el deseo y la determinación de salvar a otros niños judíos de sufrir experiencias similares. Esto lo llamó un complejo de pogromo, sumado a un recuerdo remoto de ella, donde vio a su padre tapando con tablas las entradas de la casa ante la inminencia de las hordas enardecidas, lo que le dejó un permanente sensación que definió como de frío por fuera y hambre por dentro. Aquellos duros primeros años fraguaron el carácter de quien recibiera muchos años más tarde el apodo de la mujer de hierro. En 1906, Doña Bluma y sus niñas, tras una larga y azarosa travesía, tramos de viajes en trenes, durmiendo en literas y sin sábanas, se unen a Moshe en Milwaukee, Estados Unidos. Durante ese tiempo, Bluma, la madre de Golda, abrió una tienda de comestibles en el norte de Milwaukee, donde Golda con apenas ocho años quedaba a cargo cuando su madre salía por provisiones para el local. La juventud de Golda Golda asistió a la escuela 4th Street School desde 1906 hasta 1912, la misma que en el año 1979 fue nombrada como Golda Mayer School en su honor. A los 14 años, estudió en la escuela secundaria North Division High School y por las tardes ayudaba a su madre a atender la tienda. Bluma era de la opinión de que su hija ya tenía suficiente educación y por lo tanto debía dejar la escuela para casarse con un hombre mayor. Golda no estaba por supuesto de acuerdo con esto y después de que su madre empezara a buscarle esposo, ella decidió escaparse de su hogar a los 14 años. Compró un billete de tren para Denver, Colorado y se fue a vivir con su hermana mayor, casada con Shamay Kongol. Los Kongol organizaban en su casa tertulias nocturnas, donde había intensos debates de varios temas y fue allí donde ella conoce a Morris Meyerson, un pintor con quien se casaría en 1917. En Denver, donde vivió menos de un año, estudió y realizó algunos trabajos para finalmente regresar a Milwaukee. Regresó a sus estudios en el North Division High School, donde se graduó en 1915. Asistió entre 1916 y parte de 1917 a la escuela de Wisconsin State College of Milwaukee, actualmente Universidad de Wisconsin-Milwaukee, y tras su graduación impartió clases en las escuelas públicas de Milwaukee. Con una situación económica más holgada en el hogar de sus padres, la joven Golda se dedicó plenamente a la docencia y a la actividad sionista. En 1915 se afilió al movimiento sionista que buscaba el establecimiento de un estado propio para los judíos dentro de la mayoritaria corriente socialista. Fue allí donde conoció a dirigentes como David Ben Gurion y donde fue elegida representante de Milwaukee para el Congreso Judío Estadounidense. Casamiento Se casó con Maurice Meyerson el 24 de diciembre de 1917, pero debido al estallido de la Primera Guerra Mundial, comenzó una campaña de recaudación de fondos para el movimiento sionista que apoyaba, por lo que viajó por todos los Estados Unidos. La pareja finalmente se trasladó a vivir y a trabajar como colonos agrícolas en el Kibbutz Mejavia, en el norte de Israel, en ese entonces mandato colonial británico de Palestina. Se instalaron inicialmente en un departamento alquilado en Tel Aviv en 1921 y al poco tiempo hicieron la solicitud para incorporarse como miembros del Kibbutz Mejavia, donde fueron rechazados, pues pensaron que la pareja de esposos podría ser demasiado refinada para las rudas tareas agrícolas hasta que finalmente fueron aceptados. Después de cuatro años en el Kibbutz, fue elegida su representante en la Istadrut, que era el sindicato de los trabajadores, por lo que se mudaron a Tel Aviv y luego a Jerusalén, donde recibieron sendos puestos de trabajo en la constructora Solel Bone, esencialmente para los proyectos de colonización. Allí nacieron sus dos hijos, Menajen en 1924 y Sara en 1926. Fueron nuevamente años de pobreza y estrechez, pues tuvo que lavar la ropa sucia de todos los niños del jardín de infantes al que enviaba a su hijo mayor por no tener cómo pagar la mensualidad a lo que ella decía como la más miserable de toda mi vida. Entre 1932 y 1934, Golda fue enviada a los Estados Unidos para recaudar fondos para la causa sionista, lo que aprovechó para tratar una grave insuficiencia renal que sufría su hija Sara. Finalmente, en 1934, fue elegida secretaria general, convirtiéndose en una de las principales colaboradoras de David Ben Gurion al frente del partido MAPE, que fue el precursor del partido laborista. En 1938, como observadora judía de Palestina, asistió a la conferencia de Evian, en Francia, convocada por el presidente Flanking Delano Roosevelt de los Estados Unidos, que buscaba ayudar a los refugiados judíos que eran víctimas de las políticas discriminatorias antisemitas del régimen nazi en Alemania y Austria. Golda quedó muy decepcionada por el resultado de la conferencia. Acabada la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945 y mientras agudizaba la presión sionista para exigir la independencia de los ingleses, Golda Meir ejerció, incluso transitoriamente, como presidenta de la Agencia Judía de Palestina en 1946, que funcionaba como gobierno de la sombra de los colonos judíos, ya que los restantes dirigentes estaban detenidos por las autoridades coloniales. Desde aquel cargo colaboró eficazmente en el proceso que culminó con la creación del Estado de Israel en 1948 y el que ella fue una de las firmantes de la Declaración de Independencia. El Estado de Israel El 14 de mayo de 1948 se crea el Estado de Israel luego de que David Ben Gurion leyera el Acta de Declaración de Independencia del Estado de Israel en Tel Aviv. Al día siguiente, Israel fue atacado por una coalición de ejércitos de Egipto, Siria, Líbano, Transjordania e Irak, juntamente con las fuerzas de otros países árabes, lo que desembocaría en la Guerra de Independencia de Israel. Durante este conflicto, Israel detuvo la agresión y se amplió sus posesiones territoriales. Fue allí donde Golda salió nuevamente de colectas a los Estados Unidos y donde se le comunica sobre su nombramiento como primera embajadora de Israel ante la Unión Soviética. Fue embajadora entre el 2 de septiembre de 1948 hasta marzo de 1949. Fue recibida por la comunidad judía en Moscú, Rusia, apoteósicamente. Ministra de Trabajo y Seguridad Social En 1949, Ben Gurion la nombró Ministra de Trabajo y Seguridad Social. Allí se desenvolvió eficazmente, luego pasó a ocupar la cartera de asuntos exteriores entre 1956 y 1956 desde la cual desplegó una gran actividad. Su avanzada edad y graves problemas de salud le hicieron anunciar por dos veces su retirada de la política activa en 1965 y 1968, pero hubo de regresar a instancias de sus compañeros para evitar que las rivalidades personales entre los líderes socialistas acabaran con la unidad del partido. En 1965 se enfrentó con Ben Gurion que abandonó el MAPEI quedando Golda Meir como secretaria general. Luego participó en la reunificación de las fuerzas socialistas en el partido laborista fundado en 1968 y en 1969 accedió al cargo de primer ministro tras la súbita muerte del primer ministro Levi Scholl. En septiembre de 1970 viajó a los Estados Unidos donde por primera vez se entrevistó con el presidente Richard Nixon. Durante esta gira se detuvo en Filadelfia donde fue recibida por más de 30.000 judíos norteamericanos. Posteriormente fue invitada a la Casa Blanca donde recibió los más altos honores civiles y militares. desde el puesto de primer ministro apoyó la política de su primer ministro Moshe Dayan y a la derecha del partido impulsando la colonización de los territorios árabes ocupados desde la guerra de 1967. Entre agosto y septiembre de 1972 se celebraron en Múnich Alemania Federal los Juegos Olímpicos de Verano lamentablemente recordados como la masacre de Múnich donde terroristas asesinaron atletas olímpicos de Israel. Golda Meir hizo un llamado mundial pero indignada por la falta de atención ordenó a los servicios de inteligencia israelíes la persecución y eliminación de todos los terroristas que participaron en el asesinato de los atletas. En 1973 hubo de hacer frente a un nuevo ataque combinado de los países árabes contra Israel la guerra del Yom Kippur aunque Israel rechazó el ataque y respondió con una ofensiva victoriosa sobre sus enemigos no pudo obtener frutos de su victoria ya que los países árabes utilizaron su virtual monopolio sobre las exportaciones mundiales de petróleo para imponer una paz favorable mediante la presión diplomática occidental ello unido a la imprevisión de los servicios secretos israelíes ante el ataque árabe Golda decidió desoír a sus militares el ministro de defensa Moshe Dayan y su ministro y ex comandante en jefe Jaim Barlev lo que desacreditó a Golda como primer ministro esto provocó su caída en 1974 siendo sustituida por Isaac Rabin al frente del gobierno y del partido Sadat el 14 de noviembre de 1977 el presidente de Egipto Anwar el Sadat hizo el anuncio de su decisión de ir a la capital de Israel para dar un discurso de paz así fue el 20 del mismo mes en el Knesset en Jerusalén muerte Golda pasó sus últimos días en el Kibbutz Revivín en la casa de su hija Sara hasta el 7 de diciembre de 1978 cuando cayó en estado de coma para finalmente fallecer a la edad de 80 años cuatro días después fue sepultada en el panteón de los grandes de la patria en el monte Herzl de Jerusalén su gran valor residió en guiar a Israel y a sus nuevas generaciones Golda es modelo símbolo y revolución del poder de la mujer en el siglo XX defendió con determinación los intereses del pueblo de Israel y hasta aquí la historia de hoy nos gustaría conocer sus comentarios si quieren conocer más historias suscríbanse a nuestro canal muchas gracias